Estos no son monos, sino lémures. De un único antepasado han evolucionado más de 100 especies distintas. El más grande, el indri, apenas baja de los árboles. El de cola anillada, mucho más pequeño, recorre en grupo el suelo del bosque en busca de fruta. El diminuto lémur gris se alimenta exclusivamente de bambú. Con pocos competidores, los lémures han tenido libertad para colonizar casi todos los hábitats de la isla. Incluso los más desfavorables. A esta cría de Sifaka le espera una vida dura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!